Tratando de sonreír, viviendo por vivir, otro día en la ciudad Terminando mi rutina, otro día en la ciudad Llego tarde a todos lados, no lo puedo evitar Ningún paso está pensado, se repite una vez más Las pesades están en el aire y no nos deja respirar Y la gente va deprisa, va a cruzarnos sin mirar Porque pierde mucho tiempo si les toca esperar La vida se detuvo, pero el mundo no puede parar Todo sigue igual, en esta vida todo sigue igual De los dos, tratando de sonreír, viviendo por vivir, otro día en la ciudad Todo sigue igual Todo sigue igual Igual a monotonía, como una normalidad No hay sorpresa en el camino, ya me da igual continuar Y pensándome razones para volver a empezar ¿Para qué voy a intentarlo si me van a criticar? La gente está perdida, nadie quiere avanzar ¿De qué le importa lo que siento si siempre alguien se va? La vida se detuvo, pero el mundo no puede parar Todo sigue igual Todo sigue igual Todo sigue igual Todo sigue igual De los dos, tratando de sonreír, viviendo por vivir, otro día en la ciudad Todo sigue igual Todo sigue igual Todo sigue igual Todo sigue igual En caída libre estoy Voy perdiendo el control ¿Qué pasó con nuestra voz? ¿Dónde está nuestra pasión? La vida se detuvo Pero el mundo no puede, no puede parar Todo sigue igual Todo sigue igual Todo sigue igual Todo sigue igual De los dos, tratando de sonreír, viviendo por vivir, otro día en la ciudad Todo sigue igual 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.